¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. A esta hora, condiciones de escasa nubosidad en buena parte de la República Mexicana. Cabe destacar que al menos durante las últimas horas, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que está ingresando desde el Océano Pacífico, se observan algunos bancos de nubosidad media y alta en partes del occidente, del norte, y sobre todo en el noreste del país, donde el cielo medio nublado ha estado dominando durante las últimas horas. Alta la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche, pero esto sobre todo en zonas montañosas. ¿Qué esperamos para el día de mañana? En el centro del país, cielo medio nublado, nuevamente la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica latente para Morelia, para Querétaro, para Tlaxcala, Cuernavaca y por supuesto también para el área de Oaxaca. Mientras que para las playas, un ambiente cálido, por supuesto, y cielo despejado con temperaturas entre los 33 y los 34. Aquí en la Ciudad de México, para el día de mañana, 15 con 25 los valores, cielo soleado, cambiando a medio nublado ya al finalizar la tarde, nuevamente la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica. Esto en zonas montañosas, pero pueden extenderse hacia algunos puntos de la ciudad. Hay que estar muy pendientes ya que los chubascos aislados continúan para este próximo miércoles, jueves y viernes, con temperaturas entre los 25 y los 27 grados. En el área de Puebla, cielo medio nublado para el día de mañana, 11 la mínima, 27 alcanzando ya por la tarde. 25 en Toluca, cielo medio nublado, continúa también la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas. Mientras que para León, esperamos un cielo completamente soleado para este martes. Calor durante la tarde, 34 será el valor máximo, muy pendientes por ahí del próximo miércoles. Mitad de semana, nuevamente la probabilidad de lluvia regresa. Muy importante, por supuesto, también el pronóstico para la Perla Tapatía, aunque continúa dominando el cielo soleado, un poco más de lo mismo, cielo con escasa nubosidad, ambiente seco, eso sí, las temperaturas calurosas. Y en contraste, como podemos observar, frío durante la mañana, con valores mínimos entre los 12 y los 13 grados y por la tarde alcanzando hasta los 33, 34 grados. Muy importante, cabe destacar que descartamos cualquier probabilidad.